Nada de secretos. Habla lo que tengas que hablar con tu pareja. Siempre busca la manera de conversar. Siempre ponle de antemano o ante sus ojos que la dignidad es lo primordial. Como te leo el tarot gratis. Mi querido Libra, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese magistrado, esa magistrada! ¡Dios mío! Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, mi querido Libra, que más adelante puede ser que te resuene alguna. Si me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like al video para que te resuene y de paso, vamos a ver, porque se me voltó esta carta, y vamos a ver qué pasa. Y si puedes suscribirte a mi canal, compartir el video y darle un like. Mira, se me voltó la carta y esta carta dice, tu dignidad por encima de todo. Vaya, vaya. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Por qué te están diciendo esto, mi querido y adorado Libra? Por algo te lo están diciendo. Siento y presiento, y yo creo que tú también lo vas a sentir y lo vas a presentir, que es que alguien está queriendo venir y de verdad que fue alguien que pisoteó esa dignidad como le dio la gana y ahora quiere como que volver a hacer un segundo round contigo. Entonces, vamos a ver aquí cómo quedas tú, cómo te sientes tú con respecto a esto, cómo se siente esa persona, qué vas a ser tú y qué va a ser esa otra persona. Vamos a ver eso. Pero antes, yo quisiera ver también acá una respuesta, algo que me pueda decir a mí acá los ángeles angelicales con respecto a esto también. Vamos a ver, puede ser que tú te hagas también una pregunta, hazte una pregunta y a ver si de repente puede coincidirte también con esta respuesta que nos va a dar las respuestas angelicales. Vamos a ver. Perdón. Hay que dar como quien dice el perdón, ¿sabes? El perdón antes que nada. Sí, señor. Aquí está el perdón. Vamos a ver también la palabra de hoy, una palabrita que también podrías tú tomar en cuenta y podemos también tomar en cuenta quién está en esta lectura de, con esta carta guía. Vamos a ver qué otra cosa nos pueden decir. Sí, señor. Vamos a ver. Aquí dice un secreto. Aquí hay un secreto. Quizás tengamos acá un secreto guardado, tu dignidad por encima de todo, un perdón, un secreto. Vamos a ver de qué se trata. No sé si tiene algo que ver con la lectura o no. Me deja un poco como quien dice pensativa. Me deja un poco dudando. Vamos a ver aquí, como te habíamos dicho. Quiero ver con respecto a tu dignidad por encima de todo. Esto me está queriendo decir que, ojo, tigrito, ojo, mi querido Libra. Cuidado, porque tu dignidad está por encima de todo. A lo mejor es que alguien quiere volver y tú tienes que acordarte de tu dignidad. Pero vamos a ver cómo estás tú. Veamos. Guau, mira qué bien te salieron estas cartas, vale. Ush, mira qué lindas te salieron estas cartas. Tu dignidad por encima de todo. Ya me di cuenta que efectivamente no hace falta, Libra, tener que recordártelo. Sencillamente te lo están diciendo, te lo están como afirmando. Te lo están como, sí, no recordando, sino afirmándote. Tu dignidad por encima de todo. Esto quiere decir que ya tú has hecho nuevas, digamos, nuevos inicios. Unos comienzos o vas a tener unos comienzos de tu vida. Quizás tu vida, bueno, quizás no, tu vida amorosa, si se quiere. Y te voy a decir una cosa. Siento y presiento, no será para todos, pero algo que tiene que ver con tu profesión. Algo así con alguien que trabaja contigo, alguien que a lo mejor estudia contigo, alguien que a lo mejor sabe de tu profesión, alguien que conoce realmente y tiene la experiencia como tú la tienes, quizás algún socio, alguna socia, quizás alguien, un cliente, no sé, pero pareciera ser que es alguien que de verdad, honestamente, está como muy por encima de lo que pudo haber pasado en una relación contigo anteriormente. Mira qué lindas las cartas. Es que por eso digo que esto no quiere decir que te lo estén recordando, que yo creía que era así. Me perdonas. Yo creía que sí, que la carta guía te estaba como, ey, 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 cuidadito, mi querido Libra, recuérdate que tu dignidad por encima de todo, no señor, te lo están es afirmando, te lo están es confirmando. Entonces, ya como que tú vas a venir ya con ese, con ese chip de una vez colocado, que tu dignidad está como por encima, ya pasaste muchísimas vicisitudes en tu, en tu pasado, y creo y siento que ahora es como lecciones aprendidas y ahora vienes, como quien dice, a aplicarlas. ¿Vale la pena esperar? Por supuesto que sí vale la pena esperar. Aquí se te ve que tu carta corte te está diciendo que sí vale la pena esperar ese nuevo amor que pueda venir a tu vida, que te llene de muchísima, muchísima alegría y sobre todo dignidad. Aquí se ve que estás como pensando ya en formar también tu castillo de amor, mi querido Libra, o lo vas a empezar a pensar. Recuerda, quiero aclarar, cuando yo digo está formando o es que no es el tiempo, o sea, el tiempo quizás es para después, porque como son muchos los Libras que ven este video, puede ser que algunos ya lo estén haciendo, otros ya lo hicieron, otros lo van a hacer. Entonces yo a veces no sé en qué tiempo lo tengo que decir, si en el pasado, en el presente o en el futuro, pero siempre generalmente esto yo lo hago como para el futuro, como para proyección al futuro. Entonces veo que aquí estás como preparando esas cuatro bases, esos cuatro pilares para formar un nuevo amor. Y sí que te digo, tú vas adelante, tú sigues adelante, no importa lo que pase, no importa si tengas que pelearte con tus pensamientos una y mil veces, pero tú sigues adelante y luchas, luchas a pesar de todo. Estás luchando y sigues adelante y ganas. Y mira, aquí está tú, el dos de bastos, que es el después del haz de bastos, donde te están diciendo o donde tú estás pensando que voy a ser yo, este mundo lo tengo ya en mis manos, ya tengo el mundo en mis manos. Ahora yo quiero ver hasta dónde yo soy capaz de llegar con este mundo y con esa persona que tengo conmigo ahora. ¿Hasta dónde seré capaz yo de llegar? Y si vale la pena. Y de verdad que sí que te digo, mi querido y adorado Libra, te está saliendo esto lo que se llama bellísimo, bellísimo. Tu dignidad por encima de todo. Eso me está diciendo que ya supiste o vas a saber escoger ya de una vez. Ya no te estás con cuentos, ya no te estás, como quien dice, apresurando a encontrar una pareja así por así, porque sí, sino que primero lo vas a entender, primero vas a estudiar, primero vas a saber de quién se trata. Veo aquí cartas muy serenas, unas cartas muy plasmadas, como muy asentadas, como muy serenas, como muy definidas, si se quiere. Vamos entonces a hacer, para finalizar, mi querido y adorado Libra, vamos a ver tu carta de Arcanos Mayores. ¿Qué te quieren decir? ¿Es que te quieren decir qué? ¿Algún consejo o alguna advertencia? Vamos a ver, ¿qué será lo que te querrán decir? Veamos. Te quieren decir que lo que hay es que siempre conversar, hablar, dejar los secretos a un lado. Fíjate tú que te sale la palabra aquí secreto, ¿verdad que sí? Entonces te están diciendo que, nada de secretos, habla lo que tengas que hablar con tu pareja, siempre busca la manera de conversar, siempre ponle de antemano o ante sus ojos que la dignidad es lo primordial. Mira, antes que el amor que te pueda tener, mi querido Libra, la dignidad está primero. Sin dignidad no hay amor, definitivamente. Es un amor, digamos, disfrazado. No es amor. Para haber amor, primero tiene que haber dignidad. Entonces, nada de secretos guardados, nada de esconder nada. Sencillamente, te están diciendo, como carta, advertencia, porque se salió invertida, hablar, conversar, expresar, pedir. ¿Necesitas algo? Pídelo. ¿Necesitas clarificar algo? Háblalo. Así de sencillo. Ahí te estoy dejando esa lectura, mi querido y adorado Libra. Que la pases muy bien. Hasta un próximo video. Bye, bye. Bye, bye.